Como os iba diciendo, La búsqueda más allá de la historia es un spin-off de las dos películas de Nicolas Cage, que a mí siempre me han encantado y que vuelvo a ver de cuando en cuando con tremendo gusto. Ahora, de esta serie ridícula, estúpida y aburrida, no veré ni el tercer episodio. Todo lo que La búsqueda tenía de encanto, inteligencia, aventura y diversión, no existe más allá de la historia. Una bazofia sin ingenio, ni carisma, ni talento, que ni siquiera se defiende como entretenimiento y que morirá olvidada en el catálogo de una Disney que debería devolver la fracción del dinero que corresponde a tremendo montón de mierda a quienes pagamos para ver su contenido. Pero qué necesidad había de la búsqueda más allá de la historia. De lo que hay necesidad es de la búsqueda 3.